Pero nosotros les queríamos presentar en esta apertura aquí en Silverton a una de las caras nuevas que queremos que conozca porque es figura de la Fórmula 3000, es tal vez el más talentoso de los pilotos jóvenes que han llegado a la Fórmula 1 y digo ha llegado porque no solo ha probado el Williams sino que ya es oficialmente el piloto tester del equipo Williams y suena muy pero muy fuerte aunque él no lo pueda decir de repente tanto como nosotros si lo podemos hacer para la temporada 1999 arriba de un auto del equipo de Frank Williams. Es Juan Pablo Montoya, es colombiano y es muy amigo de los argentinos y sobre todo de un amigo nuestro de Brian Smith. ¿Cómo estás Juan? Bueno pues espero un saludo a toda la gente en Argentina, un saludo a toda la gente de Telefe, pues estoy muy contento de estar acá con ustedes. Pues sí, yo muy amigo de Brian, lo conozco desde el 96 cuando corriamos Fórmula 3 juntos y desde ahí siempre hemos sido muy amigos. ¿Cómo fueron esas pruebas en Williams y cómo viene siendo esta etapa de expectativas por lo que puede pasar? Pues el Williams hasta ahora ha sido muy chévere, yo creo que las pruebas han ido muy bien en Magnicur, fue la última vez que probé, estuve los tiempos, el día que amaneé con respecto a Villanueva, estuvieron muy buenos, estuve a dos décimas de él. Y pues yo creo que de aquí en adelante tengo que mirar a ver qué pasa, la otra semana estoy en Magnicur probando, no en Monza, y pues vamos a ver, yo creo que tengo que esperar a ver qué pasa para el próximo año. ¿Vos sentís la expectativa y sentís que la prensa ha como descubierto un nuevo talento joven? Es decir, como que hay muchas expectativas también de la prensa, no solo del equipo y tuyas, obviamente, puestos en lo que puedas hacer. Pues sí, yo la verdad trato siempre de salir y hacer lo mejor que puedo, ir a lo más rápido que se puede y ganar carreras, pero la verdad no nos puede poner a pensar mucho en lo que diga la prensa y todo, sino no es más concentrarse en el trabajo. Bueno, que te vaya muy bien en Williams o donde fuere, pero parece que va a ser Williams. Bueno, muchas gracias. Mírele bien la cara, es Juan Pablo Montoya, es colombiano, de un país que no es tradicionalmente proveedor de pilotos de automovilismo al mundo. Juan Pablo es una excepción, pero es una muy buena excepción. Estamos ya presentados, estamos con todo el equipo de Telefe aquí en Silverton, bajo una llovizna que no se quiere ir, faltan muy pocos minutos para el Gran Premio de Inglaterra.